Mappi si es descadarada hablando de que se llevaron en carrito a las participantes anteriores y ella va por las mismas esa no sirve para nada y se queja porque le dicen algo fuera Santi Ay si tira leña al juego de una esa vieja. Beta tuvo la oportunidad de enchalecar a Alejo y se dejaron manipular de Luisa y Darling. Yo siendo de Alfa la verdad es que no considero tanto a Santi como el problema si no es Mappi esa si es un talón de Aquiles, por lo menos Santiago trata de hacer las pruebas bien y con las energías malas que le da el equipo y en especial Mappi, pero es que ella si es perversa y en las pruebas sale con una delicadeza que no da la talla y hemos perdido más veces por ella que por Santi. Alejo y Luisa quieren avanzar por encima de lo que sea. Ya están planeando cómo repartir o descartar a los propios compañeros que elogian frente a las cámaras cuando les conviene. ¿Soy el único que piensa que de todos los participantes Santi es el que se le ve más desgastado físicamente de cómo llegó? Me recuerdo un tipo súper reluciente, ahora lo veo pálido flaco y una energía un poco más baja. De los demás a Alejo también lo veo más flaco y el mismo Arandu. El único que no cambia es Hércules. Pero Santi sí se ve grave. Todos subestiman a Kratos y siempre que juega ganan, y eso que tiene un dedo fracturado, nunca se queja y la da toda. Yo no mire mal a Renzo por caminar, ¿quién no hace eso con esa vieja Luisa que se cree mucho en ese equipo gritando a todo mundo? Él estaba cansado. ¿Cuál es la necesidad de Kerelaen de pelear o de ser egoísta con la comida? No entiendo de verdad. Pues hablan mucho de Gaspar pero ella si fue leal a escoger a sus compañeros de equipo, en cambio Alejo ni siquiera ha ganado esa vaina y ya está pensando en dejarlos fuera. Tanto luchar Gaspar en la prueba de capitanía para que venga Alejo y Luisa a destruirlo. Qué triste ver que Alejandro ha faltoneado a más de un integrante de su propio equipo. Una de las razones por las que perdió Alfa es por llevar a una mujer que no tienes las condiciones físicas para una prueba de contacto. Alejandro y Luisa ya se están haciendo coger fastidio se creen los dueños del juego, los Invensebels pues. Qué desafortunado ver a Alejo y Luisa descartando a Kratos. Es cierto que Kratos no es un competidor integral pero un equipo es familia y a la familia no se le abandona. Definitivamente el nivel de toxicidad de este desafío es monumental. Si no eres cizañero, eres hipócrita, ventajoso, prepotente, traicionero o cobarde. Ningún equipo tiene una convivencia de apreciar, todo el mundo vendiendo a todo el mundo. Omega pareciera ser un equipo con buena energía pero por detrás hablan el uno del otro así como los otros dos equipos. A mí me parece absurdo esa posición de Alejandro, sabiendo que el equipo está bien, han ganado mucho. ¿Qué pasa cómo va a ser posible que Mappi no se le puede decir nada, a todo se le puede decir en Kufayan a Santiago le han dicho le han reprochado por todo. La verdad la niña puede señalar pero no le gusta que la señalen que inmadurez este desafío con esta gente. Qué asco la actitud de Luisa y Gaspar hacia Renzo, ellas se equivocan y nadie les dice nada. Hércules lo único que hace es quejarse, hablar a las espaldas de los demás y con esta actitud lo único que hace es dañar la convivencia. Se ve que viene de Gamma. Y después dicen que solo eran las mujeres de Gamma las venenosas, pero ya él demuestra que ellos también ayudan en mucho con ese ambiente tan poco sano. Beta no era así de aburridor en convivencia. Concuerdo con Francisco Hércules y Black Darling no tiene XQ andar contando a quién ponerle el chaleco y a quién no y es verdad lo que dice Hércules cule pongan el chaleco a Alejo ese es un cobarde cule tiene miedo al box negro. Darling se cree la cifuentes de este año que siempre tiene la razón y que es la mejor. La puede estar sacando hasta la propia Natalia, Dixon o hasta Mappi que es malísima Darling se cree la mejor y todos dicen que ella va a ganar pero no la veo ganando. Desde que inicio el desafío yo era Teambeta, pero ver que Darling se puso peor que Black en Gamma me estresa, de verdad que no tiene nada de capitana, o sea cuánto tiempo alguien tiene que estar en el equipo para poder opinar. Y decir ahora no puedo tener una amistad, si Darling puedes tener toda la del mundo pero no tienes por qué decirle a quién le vas a poner chaleco si ni siquiera lo has hablado con tu equipo. Primero desmeritando a Francisco ahora tomando decisiones que no le competen a Alejo no sabe que está en el desafío siempre es a la defensiva diciendo que se embalan o se pegan un tiro no me. También me molesto esa actitud de Darling por Q tiene Q decir a quién va a enchalecar sin consultar con el equipo y luego dice que tienen que opinar pero igual la decisión ya ella la tomó. Santi, muy buena persona y todo pero de verdad que no rinde en ninguna prueba, no tiene nada en que destacarse y si se vuelve un lastre para el equipo lastimosamente. Karen y Kevin demostraron porque están entre los mejores, Natalia, tremenda definición y Gaspar lo hizo bien. Darling, Luisa y Joifer, buena pista pero mala definición y por esas cosas a veces los que menos destacan, los pueden terminar sacando. Omega hizo una muy buena prueba. Kratos a pesar del chaleco y lo lento que hizo la pista lo hizo súper bien. Mientras Beta no se ponga las pilas y deje de soñar en esa unión con el equipo Omega que solo piensa en venganza, creo que deben trabajar en equipo y dejen fuera esa tal alianza que no existen, esta niña está muy mal pensado que aún tienen unión por Dios, trabajen solos por su equipo ya luego trabajarán de forma independiente. Lo que me doy cuenta que en ese desafío lo que hay es una partida de chismosa y chismosos, como se tiran unos con otro, mosca con lo que dicen porque todo eso sale a la luz pública. Entiendo a Joifer pero es él castiga a su equipo, el programa debería ser quien se encarga de sacarlo o que no compita más por seguridad, pero Santi de verdad solo habla bonito. Alejandro dice que Beta se ha agrandado porque gano y que se ha disparado en el pie. Ese Kevin está más amañado en Alpha que en Beta, lo siento más relajado y feliz. Kratos le debe doler algo la verdad a un cuatino rápido se vio súper mal y preocupado, Beta si o si perdía porque Hércules jamás iba a hacer esa pista. Santi q pecado y sobre Darlin es lógico q se envía a Kratos es el q más ha estado bajo en las pistas y ni va, y está bien de ir menos a más. Darlin lo hizo mal, no solo la prueba sino también los comentarios que les tiro a sus compañeros en especial a Francisco si el llego después o no a Beta no tendría que importar para que el de su opinión, y buenas opiniones que da él, ella no tiene por qué tomar decisiones sola y mucho menos ir a contárselas a otro equipo primero que al suyo. No está mal que hable con Luisa lo que está mal es que les dé información que el equipo desconoce, la verdad siempre le vi una actitud maluca pero ahora. La veo más. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.